Si, tal vez soy la excepción O tal vez simplemente no quiero Olvidarte no es cuestión de tiempo Al menos no para mí Yo por momentos creí Que el capítulo estaba cerrado Pero voy en contra del velo Caminando de frente al pasado Y un segundo más Me desata el recuerdo Y un minuto más Y ya te echo de menos Y cada día, cada hora Siento que me estoy muriendo Es que olvidarte No es cuestión de tiempo Sé que depende de mí Que las fuerzas me siguen faltando Pero vas contra mi voluntad Mientras más lo intento Más te amo Y un segundo más Me desata el recuerdo Y un minuto más Y ya te echo de menos Y cada día, cada hora Siento que me estoy muriendo Es que olvidarte Es que olvidarte No es cuestión de tiempo Tú me has roto los esquemas Estás en mi vida Aunque no lo quieras La esperanza de que vuelvas No me abandona No se va Y un segundo más Y un segundo más Me desata el recuerdo Y un minuto más Y ya te echo de menos Y cada día, cada hora Siento que me estoy muriendo Es que olvidarte No es cuestión de tiempo No es cuestión de tiempo No es cuestión de tiempo